Como te llamas, quiero bailar contigo hasta la mañana Pasar la noche entera contigo, dama Baila, baila Explícame que pasa contigo Al fin de tu nombre que me intrigas Algo en ti me pone mal Cuando te veo bailar y no me puedo controlar Como te llamas, quiero bailar contigo hasta la mañana Pasar la noche entera contigo, dama Baila, baila Como te llamas Como te llamas Ay, 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 como te llamas Ay, ay, como te llamas Ay, 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 ay Ay, yo no sé qué voy a hacer Cuando yo veo a esa mujer la siento cerca Ay, yo no quiero que se vaya, ay, yo no sé qué va a pasar Si tú también la veo bailar, quiero tenerte, ven y dime A mí me encantó tu bailar, me pegaste ahora sin palabras divinas Oye, bonita, bonita Ven y vamos a rumbear, la noche es larga para gozar mi vida Ven y dime cómo te llamas Oye, esto es un regalo de Silvio Martínez, Amarillaí y Ale Char Oh, oh, yeah, yeah, con Charly, oh, yeah Ese cuerpo mamita me trama, por el barrio está lleno de fama Quiero presentenerte en mi cama, regálame tu nombre o dime cómo te llamas Tu pelo, tu cara, tu voz, tu sonrisa, te gusta tu aroma, te tiene, me hechiza Charly, oh, baby, tu cuerpo no nos dice, dale hasta el suelo que vamos pa' encima ¿Cómo? ¿Cómo es? Charly, oh, yeah ¿Cómo te llamas? Quiero bailar contigo hasta la mañana Pasar la noche entera contigo, dama Baila, baila Tú fascinas todos mis sentidos Será tu swing el que me domina Algo aquí me pone mal Cuando te veo bailar Y no me puedo controlar ¿Cómo te llamas? Quiero bailar contigo hasta la mañana Pasar la noche entera contigo, dama Baila, baila Ay, yo no sé qué voy a hacer Cuando yo veo a esa mujer La siento cerca Ay, yo no quiero que se vaya Ay, yo no sé qué va a pasar Si gusta a mí la veo bailar Quiero tenerte, ven y dime ¿Cómo te llamas? Ay, yo no sé qué voy a hacer ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Realidad musical Gracias